Pues mira, he comentado que derivado de las mesas de trabajo que tuvimos tanto con los colectivos como con algunas asociaciones civiles, lo que nos dimos cuenta es que hay mucha necesidad en esta materia profesionista, no tenemos, hay uno en Baja California en antropología forense y pues mucha necesidad de reconocimiento de tanto de restos como de osamentas, es necesario, es necesario el tema de que todos los hallazgos que se vayan realizando, los que ya están en resguardo, los cuerpos que están en resguardo, pues tengan una identificación debida, nos encontramos con que mucha o gran cantidad de estos restos no están identificados y pues es que no hay especialistas, aunque hay ahorita en la fiscalía una unidad forense también, pues el de Poder Judicial también está, pero es un resguardo, no únicamente, pero sí necesitamos que sean identificados, que no se vayan a una fosa común sin identificar, era lo que sucedía en muchos casos, ahorita se determina, por ejemplo, que debe de haber nada más a siete personas en una fosa, no debe de haber más cantidad por el tema de la identificación, pero aquí lo que se está pretendiendo es que tengamos lo necesario o el material humano para hacer las identificaciones y pues en ese tono hicimos el exhorto a la UABC, estaremos hablando ahí con el rector para solicitarle la manera o cómo podríamos, si hay la viabilidad de que se abra ya sea una licenciatura o una especialidad de acuerdo a la necesidad que tengamos, cuál cubriría precisamente este perfil para que ojalá y prontamente se pudiera realizar en nuestra máxima casa de estudios, es una necesidad y sabemos que la UABC siempre está muy pendiente de las necesidades que se vayan generando en el Estado para precisamente abrir tanto las materias o las especialidades que se necesitan o en su caso una licenciatura que sería muy buena, yo creo que no va a faltar los jóvenes que estén interesados, hombres y mujeres interesados en estas materias, entonces pues vamos a caminar sobre eso, una vez que ya tenga la reunión pues estaremos platicándoles cómo es que ellos lo pueden plantear el consejo de la universidad, el cómo lo toman y la posibilidad de cómo realizarlo.